Bueno, recientemente hemos conocido que la justicia europea ha fallado que los bancos deben devolver a los clientes todos los gastos cargados de forma abusiva. El Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que un juez nacional no puede negar a un cliente la devolución de las cantidades abonadas por cláusulas abusivas, salvo que el derecho nacional imponga el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos. Estamos con Pedro Illa, abogado y socio de Winglet Abogados. ¿Qué gastos hay que devolver al consumidor mediante esta sentencia? Bueno, para devolver, primero habrá que pedir al juez que declare la anulidad por abusiva, la cláusula que así lo impone al cliente usuario. Y una vez declarada esa anulidad por abusiva, lo que pedirá el cliente es que se le restituya aquello que haya pagado en exceso. ¿Qué en concretamente? Bueno, pues en cuanto a los gastos de notario, gastos registrales, gastos de gestoría, tasaciones y otro tipo de comisiones. ¿En concreto los gastos de comisión de apertura, esa decisión, cómo queda? Bien, las comisiones de apertura no es algo esencial en el contrato hipotecario. Entonces, lo que viene a decir el tribunal europeo es que eso tendrá que ser examinado y tendrá que ser evaluado por el juez nacional. En el sentido de que si el juez nacional comprueba que esa cláusula es clara y comprensible, aunque imponga una comisión, pues a lo mejor determina que no. Si no es clara y comprensible, obviamente, pues la declararán nula y el cliente a su vez podrá reclamar al banco que se la restituya, el importe pagado, efectivamente. ¿Cree que puede haber muchos clientes en esta situación? Pues no le sabría decir, porque yo me imagino que habrá gente que se planteará ahora qué hago o qué no hago, gente que no lo haya reclamado todavía y esté dentro del plazo de prescripción para ejercitar la acción, o gente que lo haya reclamado, pero exista ya una sentencia firme que se lo impida. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Perdona que le interrumpa. Bueno, de acuerdo con nuestro hecho nacional y como apuntaba la magistrada de Palma de Mallorca en su cuestión de inconstitucionalidad, podríamos entender que son cinco años, cinco años desde que se suscribió el contrato. No obstante, sí que me gustaría apuntar que cuando el Tribunal Europeo dice que esas cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca se tendrán que devolver y añade la coletilla, salvo que el derecho nacional disponga lo contrario, aquí habrá que medir muy muy bien que el Tribunal Europeo lo que está diciendo es, no está diciendo no a los cinco años del derecho nacional, en este caso español, pero tal vez nos tendríamos que estar moviendo por una cuestión de principios comunitarios entre dos o tres años, el principio de efectividad que llaman. Esta es una decisión judicial que favorece, de alguna forma, al comprador, evidentemente, y estamos ante la última instancia europea. Sí, sí, efectivamente, ya es la última. Por lo tanto, favorece todavía más, ¿no?, al comprador, al cliente. Favorece aquel que se decide a judicializar el derecho que le nieguen las entidades bancarias, efectivamente. Se puede decir que es una decisión más a favor de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, efectivamente sí. Y eso, naturalmente, a los ciudadanos que tienen que estar un poco pendientes, ¿no?, que digamos que quizás tengan que saber cuál es la cláusula o cómo han suscrito sus hipotecas, ¿no? Hombre, yo lo que aconsejaría a la gente que se lo planteara o que lo lea en los periódicos o en redes sociales es que se ponga en manos de un profesional. Porque, claro, no todos sabrán lo que es una comisión de apertura, no todos sabrán lo que son unos gastos de tasación, no todos sabrán lo que son las matrices de las escrituras o copias simples de las escrituras, no todos sabrán lo que son aranceles registrales y qué conllevan. Yo lo que aconsejo es que se pongan en manos de un profesional. Sí, pero la pregunta del millón para ese usuario, ese comprador, ese cliente que está viéndonos en estos momentos, ¿qué posibilidades tengo de ganar? En principio, yo le diría que todas con esta sentencia, pero claro, no va a tener que luchar porque los bancos se van a oponer. Ya salieron bastante beneficiados con la sentencia del 2015, en el sentido de que sí, pero no. Es decir, yo creo que el Tribunal Supremo fue bastante benevolente cuando dejó entrever o deslizar en su sentencia, pues que devolverlo todo hubiera significado tal vez un quebranto a la economía. Por lo tanto, ¿usted cree que es una noticia alegre en esta situación pandémica para gran parte de los ciudadanos? Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. De nada.